Inglis Riglos es la nueva directora interina del trabajo tras la destitución del cuestionado Luis Alberto Ruiz. Es público, está en el portal del Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo de Empleo y Disponición Social le ha dado un agradecimiento en sus funciones a partir del día 16 del mediodía. ¿Qué pasó con él? ¿El ministro de corrupción le renunció por mandato del Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo en el portal, el Ministerio de Trabajo está pegado al agradecimiento de funciones que se le ha dado al exigente departamental. ¿Saben por qué? No tengo, no desconoce a mi persona los motivos. Estoy interinamente de acuerdo al memorando que se me ha entregado. ¿Conocen cuando será la porción de nuevo directora? Tampoco conozco eso. O sea, como es un interinato puede ser cualquier rato, ¿no? O sea, ya queda sin efecto el interinato.